Y de vuelta en Asia, cerca de 500 coreanos que han sido separados de miembros de sus familias desde la guerra de Corea, se han reunido por primera vez en más de seis décadas. La reunión del martes tuvo lugar en el complejo del monte Kungang, en la República Popular Democrática de Corea, donde participaron 389 surcoreanos y 141 norcoreanos, todos ellos pertenecientes a 96 familias. La reunión consiste en dos sesiones y cada una durará tres días. Los miembros de familias separadas se reunirán seis veces para un total de 12 horas. Cientos de miles de coreanos de ambos lados quieren ser parte de este tipo de reuniones, pero relativamente pocos han tenido la fortuna de asistir. La península de Corea fue dividida desde la guerra de Corea, que duró desde 1950 hasta 1953.